Yeah, yeah Oh, oh Yeah, yeah Oh, oh Yeah, yeah Gracias a ti hijo, hija La canción te la digo Oh, todo mi corazón baby Increíble la primera vez que te cagué en mis brazos Ver como intentabas tomar tus primeros pasos El día inolvidable que te pude ver nacer Ahora le pido a Dios verte crecer Sonreír, sobrevivir Por favor hijo traten del buen camino Siempre elegir Existir a tu lado, ahí voy a estar Estoy ocupado, lo voy a dejar Tampoco soy perfecto pero siempre estoy luchando Que tengan buen futuro, crees, siempre estoy pensando Seré un buen padre, lo estoy haciendo bien Te estoy engañando, te estoy siendo fiel A tu amor, tu calor que tú siempre me entregas Sonríes una vez si se ve a cama mis penas Por eso entiéndeme, piénsame, siénteme Y cuando yo ya no esté, por favor siempre recuérdame Gracias a ti estoy aquí Y quiero gritarle al mundo Te quiero Gracias a ti estoy aquí Y amor profundo Te quiero Stephanie Junior Mantenga la cabeza siempre arriba La vida no es fácil, quien dijo que era así Pero mientras yo te vivo siempre me tienen a mí Otra cosa en la familia siempre se puede confiar Amigos van y vienen, son difíciles de encontrar Stephanie Junior, los dos se forman uno Lamentablemente yo siempre me fui a los puños Esa no es solución, olvídalo, déjalo Antes de cometer un error, mejor piénsalo Quizá yo lo cometí el día en que me fui Quizá fui un bastardo, no, no piensen así Voy pa' arriba con el diablo, doy la vida por ustedes Lo intenté y por favor mi amor no me lo niegues No miento, la vida nos cambió y lo siento Me emociono y no puedo controlar mis sentimientos Por eso entiéndeme, piénsame, siénteme Y cuando yo ya no esté, por favor siempre recuérdame Gracias a ti, estoy aquí Y quiero gritarle al mundo Te quiero Gracias a ti, estoy aquí Y amor profundo Te quiero